¿Qué es el Consejo Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Qué es el Consejo Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Qué es el Consejo Nacional de la Cámara Chilena de la Construcción? ¿Qué es el Consejo Nacional 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 de la Construcción? Yo pienso siempre en los proyectos inmobiliarios en zonas sin PDA como aquí en Santiago, donde no hay un PDA vigente, ¿qué oportunidad puedo ver yo acá? Y pienso también en desarrolladores inmobiliarios públicos y privados. Vimos el tema del costo en antes, pero hay una oportunidad, que empezar a utilizar parte o todo de los nuevos estándares antes que sea vigente. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mejor calificación energética. Si la aplicamos ahora, vamos a tener mejor calificación, puede ser un gancho comercial, y en el caso de que tengamos una declaración de impacto ambiental, vamos a tener menores demandas energéticas, por lo tanto los planes de compensación de emisiones van a ser más suaves. Esto es tratar de ver en integral esto. Y como ya dijeron, la calificación va a ser obligatoria el próximo año, en octubre, y después viene la nueva reglamentación térmica. Entonces, si alguien quiere adelantar el uso de la reglamentación, le va a servir para la calificación, para tener mejores resultados, porque tal como dijo María, va a ser como los refrigeradores, vamos a tener el resultado de cuánto es la demanda energética. El desafío que yo invito a la empresa es estudio de las soluciones constructivas actuales. O sea, ¿qué solución estamos haciendo ahora? Evaluarla en condensación, que es como gran susto, verificar ese cumplimiento, y ver cómo adaptamos en un entorno de aumento del costo de manodobre productiva. Aquí es donde a veces nos alejamos del Estado, el Estado pone requisitos, pero en el contexto actual de la industria es que tenemos una mano de obra que está aumentando sus costos y menos productiva. En la Cámara estamos haciendo mucho por eso, tenemos grupos de trabajo, estamos enfocados en eso, pero es una realidad que nos estamos viviendo ahora. Los maestros ya no son como antes, que era toda la familia de maestros que trabajaba, que conocía al hijo, era la familia de carpinteros. Ahora no, no está tan especializada. Y eso implica un gran desafío para nosotros como industria. Un rápido análisis de actores, tenemos el desarrollador inmobiliario, que cuando se enfrenta a un proyecto, ya con la llegada de la nueva reglamentación térmica, tiene que aplicar el costo. Y depende de cuándo va a empezar a solicitar el permiso, implica esto. El arquitecto que se ha enfrentado el tema de las ventanas, a los muros de adosamiento, va a tener que adaptarse a nuevos cambios. Los proveedores, quiero enfocarme aquí en los proveedores y parar un poquito, porque van a necesitar soluciones constructivas que cumplen nuevos requerimientos y necesidad de nuevos productos. Aquí es donde los proveedores tienen que estar súper atentos, porque tienen una tremenda oportunidad de negocio y de ir acompañando a la correcta implementación de esto. Los especialistas de eficiencia energética, como yo, tenemos que dar soluciones que sean consensuadas con el arquitecto, el desarrollador inmobiliario, para que se puedan adaptar y que si hay cambio, buscar que tengan una solución. Y bien, siempre en coordinación con el arquitecto, los proyectistas de extracción, ahora viene una norma, ya hay algo donde nos podemos tomar de cómo hacer nuestro proyecto de extracción. Antes uno juntaba tres ingenieros mecánicos, los tres te dan soluciones distintas, aquí ya viene una línea que nos va a seguir orientando. La constructora, una correcta implementación de soluciones. El oído, una correcta implementación de soluciones y nosotros les dejamos la confianza a ellos de aprobar los cambios. Voy a hacer un análisis general por requerimiento. Voy a ver en los muros, techo y piso ventilado, se pide cumplir con dos requisitos. Uno puede ser de valor U o R100 y por otro lado siempre estudio de condensaciones. Entonces yo tengo ahí un muro donde aparece algo nuevo. Tengo un revestimiento interior y aparece la barrera de vapor. Eso es nuevo. Ahí es donde los problemas tienen que poner atención. Necesito poner en el mercado barrera de vapor porque no hay muchas en el mercado. Aparece el aislante térmico, aparece la barrera de humedad exterior y el revestimiento interior. Cosa relevante acá es que siempre la barrera de vapor va en la cara caliente. Y la idea es parar el vapor antes que condense ahí porque cuando hay un traspaso de energía también pasa el vapor por ahí como muestro en la flecha. Entonces cuando ustedes que están haciendo proyectos, los colegas que están haciendo proyectos, ¿qué es lo que necesitan? Es que los proveedores tengan el certificado de conductividad térmica. Aquí no sirve, a nosotros nos pasa esto. No, si esto sirve, yo lo ocupo en Europa. Ya, pero necesito el certificado nacional. Tiene que salir a certificarlo. La transmisión de vapor de agua según la norma chilena. Porque eso es lo que nos están pidiendo. Y a veces nosotros somos como los malos de la película que andamos pidiendo esos valores, pero hay que tenerlos. ¿Ya? El ministerio, como dijo el Camilo, la nada entrega una cantidad de valores estándar para los materiales más utilizados y la invitación es salir de eso. Si alguien quiere innovar con algo, aquí están los... esos son los materiales estándar, pero uno puede agregar más y tiene que promover que los proveedores estén certificando sus productos. Quiero hacer un análisis en base a la oportunidad y desafío con este ejemplo, el famoso R100. El R100, que es una forma de cumplir el requerimiento térmico de un muro, por ejemplo, aquí tengo una lana de 100 milímetros. Esta lana de 100 milímetros, el R100 es el espesor partido por la conductividad multiplicado por 100. Si tengo un espesor de 100, lo multiplico por la conductividad 0,042, me da un R100 de 238, como sale acá abajo. Por lo tanto, podría ocuparlo en un muro desde la zona F hacia arriba. ¿Por qué? Porque 238 es mayor a 222. Pero no puedo utilizarlo en la zona G o sol, no por ejemplo, porque tengo 250. Por ejemplo, ¿qué es lo que a veces ha pasado? Ah, voy a colocar la lana de 100 en un tabique 70. No, pues, no se puede, porque el R100 es para el espesor de 100. Esto implica ya que el tabique voy a tener que pensar lo distinto, voy a tener que agrandar mi tabique a 100 milímetros. Veo la Claudia y me acuerdo que nosotros estamos viendo que estamos haciendo proyectos para la zona F, pero si nos pasamos a la zona G, ya nos cambia todo, nos cambia el tabique. ¿Y cuál es el desafío acá? Es que al tabique 70, el ventanero me puede decir, oye, pero si yo te lo puedo hacer, te puedo dar un valor de conductividad de 0,0315. Pero ese valor de conductividad lo necesito certificado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el problema que se demuestra en certificar su lana y ese es el valor. O sea, yo podría ocupar el tabique 70, sí, pero necesito una lana que tenga el valor 0,0315 o inferior a eso, para que dé el R100 y también tenga, necesito el valor de la transmisión al vapor porque necesito estudiarlo por condensaciones. Entonces, vemos que hay desafíos, hay oportunidades para todo. Las puertas deben cumplir valor de tramitancia y clase de permeabilidad igual que la ventana. El ministerio entrega un par de puertas que son puertas macizas, pero en el mercado ahora están las puertas con aislación interior. ¿Ya? El desafío es la correcta aplicación. ¿Qué es que vamos a gastar mucha plata en una puerta si no se instala bien? Y no se necesitan a veces estudios ni nada, uno ve las luces en la puerta a veces mal instalada, los inspectores tienen que estar atentos a eso, que esté bien instalada para que le dé hermeticidad a la vivienda. Y otro importante es que el requerimiento de puerta es 1,7, el valor U que te piden en todo Chile. Entonces, cualquier puerta con aislación adentro cumple. Por lo tanto, tenemos oportunidad de nueva oferta en puerta. En ventana, lo mismo, nos piden un valor del ensayo y lo mostró Camilo, hay fichas que entrega el ministerio, donde, por ejemplo, ahí se ve valor U de 3,2 de esa ventana y tiene una clase de permeabilidad 4. Pero quiero mostrar los desafíos y oportunidades en base, bien matemáticos, que va con la fórmula de la ventana. El valor U, W, U window, el U de la ventana, es el ponderado entre la calidad térmica del marco por el área de marco, la calidad térmica del vidrio por el área de vidrio, las pérdidas lineales que hay entre el termopanel, el vidrio y el marco partido por el área. Entonces, en marcos, entre más cámaras de aire tengan, por ejemplo, el perfil de PVC, va a tener mejor desempeño. Entonces, en un valor U más bajo, voy a tener un U window más bajo. En el vidriado, si aplico un low E, voy a bajar el U normal y voy a tener un U más bajo y va a resultar en una ventana más baja. Y en las pérdidas lineales aparecen los separadores no metálicos. Porque ha pasado que nosotros tenemos ventanas que son top de línea, pero con separador metálico y hay condensación en todo ese borde, en zonas muy heladas. Porque, claro, porque el punto más frío, porque tengo metal, tengo el perfil de PVC, metal, el gel, después tengo de nuevo el metal y después el perfil. Ese es el punto frío y pasa la normativa. Entonces, ahí los ventaneros tienen harto elemento, los ventaneros por lo general traen cosas de Europa y hay mucha oportunidad de aplicar tecnología acá en Chile y el desafío es ocuparla. En ventana hago un ejemplo muy parecido que si quiero tener un 48% de ventana al sur necesito un U de 2,8. Entonces, viene un ventanero y me dice oye Roberto, te ofrezco este marco certificado con un U de 1,5. Yo digo ¿estás loco? 1,5 o 2,8 me estáis vendiendo un marco muy bueno. Veamos si están buenos. Con la planilla del ministerio ocupo un marco de aluminio un vidriado 4124 me da acá abajo dice 3,9. No sirve porque necesitaba menor a 2,8. Después con un marco de PBC americano me da 3,0. Con el mismo vidriado 4124. Entonces necesito una ventana mejor, un marco mejor de 1,5 para poder en el ponderado total me llegue al 2,8. Ahí está la importancia y la oportunidad y los desafíos que tenemos en aplicar bien estas tablas. en sobrecimiento lo mismo la correcta aplicación no sacamos nada a colocar aislación sobrecimiento y que se nos moje y ahí te quedamos un punto constante de humedad que no va a tomar energía y no va a generar un puente térmico peor. Necesitamos una correcta aplicación necesitamos un manual de aplicación térmica. La normativa actual vigente tiene un MART que es el manual de aplicación de reglamentación térmica igual necesitamos uno acá. y la oportunidad de soluciones innovadoras y por qué y es fácil porque tenemos en sobrecimiento solamente dos valores el R145 y el R191 así que es toda una oportunidad aquellos que están diseñando productos son dos soluciones de R45 y R91 nada más. Lo mismo con el análisis de condensaciones necesitamos una correcta aplicación con proveedores que sus productos tengan una certificación nacional y que sean accesibles a los evaluadores que tú puedes meterte a la página del proveedor y baje el certificado y no estar llamando el correo que nunca está el certificado y oportunidades elaboración de cursos como lo que hace María más laboratorios haciendo ensayos para que esta máquina se vaya produciendo para que hayan harto ensayo harto valores y elaboración de software de aplicación de la norma 1973 como yo siempre pienso en TurboSep que agarró la calificación y hizo un software por qué no hacer algo con la calificación que funcione bien después viene el tema de las infiltraciones comentarle que el cuco de las infiltraciones ahora un poco menos porque no incluye las puertas y las ventanas en el ensayo en todo el mundo se ensaya con la puerta y la ventana no sé ya aquí vamos sellamos las puertas y las ventanas o sea sacamos ese factor de la ecuación entonces el desafío es ir levantando la importancia de la electricidad de las construcciones en la aplicación real porque nosotros todo era por papel prescriptivo ahora va a ser en la aplicación real va a ser una muestra pero es importante que nuestras viviendas salgan mejores cuál es la oportunidad tanto especialistas como laboratorios que ofrecen los servicios preparen a la empresa antes que esto sea obligatorio o sea tenemos un tiempo para prepararnos y después también hay oportunidad para ofrecer el servicio del test en sí entonces tenemos tenemos espacio tenemos tiempo para ir analizando y evaluar qué tal en métrica son nuestras viviendas finalmente en ventilación el desafío de la correcta implementación y su vinculación en zonas PDA porque en zonas PDA se exige el sensor de humedad una de las grandes diferencias los aireadores no son obligatorios aireadores siguiendo lo que decía María nosotros somos como probos de ventilación por ventana se puede ventilar por ventana los aireadores es un requisito que pide el ministerio para los proyectos sociales porque viven en 50 metros cuadrados 6 personas una casa de 300 400 metros cuadrados una familia como la que hace el ángel acá no le va a estar colocando aireador en el muro sino la misma persona no va a alcanzar a viciar puede ser perfectamente como en Alemania ventilando con ventana se va a ventilar bien y la oportunidad incorporación de sistemas y productos que están aplicando en el extranjero y el desarrollo de innovación nacional la norma chilena está basada en la norma americana 62.2 si uno busca ahí se te abre un mundo ¿ya? ese es como el clave con el tema de la ventilación y finalmente contarle mi comentario final es que la aplicación de la nueva reglamentación térmica nos impone desafíos sobre su correcta aplicación y abre una oportunidad de innovación y fortalecer la competitividad cosa que en la cámara nos mueve mucho de productos y servicios relacionados hay más de un año plazo para su aplicación tiempo suficiente para estar preparado y alinearse con los beneficios que su aplicación traerá para reducción de la demanda energética y de una mejor habitabilidad de los recintos ocupados eso es gracias Roberto Mancilla por esta presentación ¡Gracias! ¡Gracias!